Pues nada, hemos parado aquí porque resulta que en este lugar, el año pasado, ahora bebo un poco, espera, el año pasado, ahí, resulta que había un bar, y el dueño del bar, según me han contado a esta gente, se cargó a un motero, a un motero, está aumentando un poco de brandy para calentar, esto no lo suelo hacer, pero bueno. Y nada, resulta que, pues nada, que lo mataron, lo mató el del café, y aquí está su lápida, y eso es lo que hay, fue asesinado, literalmente.